De acuerdo, como no lo estuve en la consulta popular, de suspender este ejercicio de participación ciudadana. Otras cuestiones es si fue a votar o no mucha gente, eso ya no es, digamos, labor del Instituto Nacional Electoral. Pero para mí, nosotros estamos obligados a cumplir la Constitución y la ley. Es un acuerdo que en lugar de suspender tendríamos que haber visto, y creo que en enero, cuando supiéramos si se cumplen o no los requisitos, de qué manera íbamos a cumplir con este maldato constitucional. Podíamos utilizar urnas electrónicas, podemos pedirle a talleres gráficos de la Nación, que es un órgano descentralizado, pues que imprimiera de manera gratuita, por ejemplo, estas papeletas, que no se hicieran en papel de seguridad, que no es lo mismo no hacerlas en papel de seguridad, a que no tengan medidas de seguridad. Bueno, pues, consejera del INE se pone en contra de Lorenzo Córdoba. Esto fue lo que dijo. Vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo. ¿En qué existen las benditas redes sociales? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, a una nueva vez de Información Más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, consejera del INE se revela, se pone en contra de Lorenzo Córdoba. Lo mandan a la fregada. Y estamos hablando en esta ocasión de Carla Humphrey, Sí, la esposa de Santiago Nieto. Y dice, estamos obligados legal y constitucionalmente a realizar la revocación de mandato. Esto dijo para Vicente Serrano con su censura. Escuchemos a continuación lo que dijo esta consejera. Consejera. Sí. Consejera, déjame preguntarle. O sea, usted vota en contra. O sea, digamos que vota a favor del pueblo. O sea, de seguir con la revocación de mandato, al menos por el momento. ¿Usted cree que sus compañeros que votaron a favor de aplazar Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los otros cuatro consejeros están violando la ley? Yo creo que estamos obligados a llevar a cabo la revocación de mandato. Estamos obligados legal y constitucionalmente y tenemos que utilizar todas las vías para hacerlo. Yo no estoy de acuerdo, como no lo estuve en la consulta popular, de suspender este ejercicio de participación ciudadana. Otras cuestiones es si fue a votar o no mucha gente. Ahí está. Ya no es, digamos, labor del Instituto Nacional Electoral. Pero para mí, nosotros estamos obligados a cumplir la Constitución y la ley. Es un acuerdo que, en lugar de suspender, tendríamos que haber visto. Y creo que en enero, cuando supiéramos si se cumplen o no los requisitos, de qué manera íbamos a cumplir con este mandato constitucional. Podemos utilizar urnas electrónicas, podemos pedirle a talleres gráficos de la nación, que es un órgano descentralizado, pues que imprimiera de manera gratuita, por ejemplo, estas papeletas que no se hicieran en papel seguridad, que no es lo mismo no hacerlas en papel de seguridad, a que no tengan medidas de seguridad. Las papeletas de la consulta popular eran en papel bond, pero tenían cuatro distintas medidas de seguridad. Es decir, para que sepamos y no se puedan falsificar. Pero creo que hay muchos elementos. También propuse y no se aceptó que requiriéramos más tiempos del Estado en radio y televisión. Es decir, no más tiempos a las televisoras, sino tiempos de los que maneja el Estado y que está previsto en la propia ley de revocación de mandato, que si los tiempos que tenemos para lograr la difusión creemos que no son suficientes, se puedan solicitar. Propuse también analizar con las empresas de telefonía celular, también hacer esta difusión vía SMS, como nos llegan a todas y a todos distintos mensajes. En fin, creo que lo que no hay es imaginación y lo que no hay es ganas de hacerlo de modo distinto. Tenemos también urnas electrónicas a disposición, que por supuesto implican ahorros importantes. No tendríamos que hacer un conteo rápido porque el cómputo y escrutinio comenzarían el mismo día de la jornada. Es decir, cerrando las casillas empezaremos a hacer el cómputo y el escrutinio con un cómputo además muy sencillo, porque es una papeleta con dos respuestas, un sí o un no. Entonces, creo que lo que tenemos que ver es, incluso si no pudiéramos llegar al mismo número de casillas que en la elección pasada, hacer el máximo esfuerzo por tener dispuestas con todas las medidas de seguridad y de certeza la mayor parte de estas o la mayor parte que podamos, porque creo que es distinto no cumplir en sus términos con de plano decir no lo podemos hacer porque no nos dieron recursos. Por eso le pregunto, le insisto, Carla, ¿cree que están violando la ley los que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación, el proceso de revocación de mandato? Creo que son decisiones institucionales, hubo seis votos a favor. Para mí claramente estamos incumpliendo la ley si no estamos haciendo todos los esfuerzos para llevar a cabo una obligación como es la revocación de mandato. Esto es de mi punto de vista y esto es lo que motiva mi voto en contra de suspender determinadas actividades para este proceso de participación ciudadana. Con un agregado importante, me parece que mucho de lo que se dice es que un proceso de participación ciudadana es igual a un proceso electoral y no, no es igual. Por eso creo que en estos procesos es donde podemos innovar, podemos usar tecnología. La propia ley de revocación de mandato ya establece que se tienen que entregar a las presidencias de las mesas directas. Bueno, yo creo que queda más claro lo que quiso decir aquí la consejera. Se tiene que hacer sí o sí esa consulta. Mientras tanto, esto es lo que opinan de Lorenzo y Ciro, puesto que muchos, muchos mexicanos están molestos con el actuar de estos consejeros en el INE. Vamos a escuchar cómo lo dijo aquí la consejera Carla Humphrey. Te lo contesto de este modo. Creo que el INE y, bueno, los consejeros que llevan más tiempo, claramente los dos que mencionaste entre ellos, pero bueno, hay al menos otro, tienen un escenario en el que ya no quieren salir de la zona de confort, ya no quieren hacer las cosas distintas, ya no quieren pensar en la ciudadanía y ver cuáles son las formas de potenciar el voto, potenciar que la gente participe, acuda a votar, acuda a estos ejercicios de participación ciudadana. Desde agosto del año pasado propuse, cuando aprobamos el presupuesto, la creación de una comisión de innovación y modernización que han bloqueado por todos los medios y se llevan a que lo estudie el secretario ejecutivo, que es que hay muchas áreas que tienen competencia, pero no hay un esfuerzo institucional por encabezar un tema de hacer procesos electorales más cortos, abaratar elecciones, acercar a las y los ciudadanos que puedan ejercer su voto. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una prueba piloto de voto. Bueno, más claro ni el agua, como lo dice Carla Humphrey, pues realmente no quieren hacer las cosas diferentes, tampoco hay un plan para poder hacer estas elecciones más baratas o por buscar hacer un plan de austeridad, un plan de ahorro dentro del instituto. No buscan cómo hacer las cosas quizá igual o mejor, pero pues buscando la manera de poder ahorrar más dinero, porque al fin y al cabo ese dinero es de los mexicanos. Mientras tanto, los gastos en el INE son demasiado fuertes y aquí lo menciona acerca de ello la consejera Carla Humphrey, acerca también de los salarios de los ainaldos, que inclusive le cuestionan, le preguntan, ella no quiere abundar mucho en ese tema, pero esto fue lo que dijo. Creo que primero está mal planteado y te lo comenté la vez pasada, los sueldos de los consejeros no son lo relevante, hay 121 personas en el INE que ganan más que el presidente, entre ellos, pues varios órganos, personas del órgano interno de control, por ejemplo. No estamos volteando a ver al Poder Judicial, las y los magistrados por sin duda alguna ganan más que los consejeros y las consejeras electorales con muchas más prestaciones. Yo en lo particular no he hecho uso de las prestaciones que tenemos. Se llamaban gastos de representación, creo que ahora son de alimentación, no he gastado nada desde que llegué al Instituto Nacional Electoral. Creo que eso es un claro compromiso también, que me parece que una cosa es el salario y otra cosa son algunas otras prestaciones. Creo, además, que el tema de los salarios no debe ser un tema. El consejero Espadas hizo un argumento que me pareció muy interesante, diciendo que si todos los consejeros renunciamos a todo nuestro salario, tendrían que pasar, no me acuerdo si dijo 300 o al menos 150 años, para que pudiéramos reunir la cantidad necesaria para llevar a cabo la revocación de mandato. Creo que esto va por temas mucho más relevantes de digitalización, de modernización, de innovación, de quitarnos tantas trabas de cómo tenemos que votar las 16 medidas o 20 medidas de seguridad que llevan las urnas electrónicas. La ley y la Constitución no dicen que tengamos que votar en una urna física transparente, que tengamos que ir, que tenga que ser una boleta con tales características. Esas son cuestiones que hemos ido tomando, o se han ido tomando en estos 30 años de Instituto Nacional Electoral, y que justamente complican nuestros procesos electorales y hacen que sean cada vez más caros. Pero Carla, sí resulta un insulto que en un país con tantos pobres se hable de un aguinaldo de medio millón de pesos, ¿no? Yo te diría uno, las prestaciones están establecidas en la Constitución para todo, no solo para las y los consejeros. Punto uno. Y punto dos... ¿Sí son ciertos esos aguinaldos de medio millón de pesos? La verdad es que creo que no es eso. Siempre me agarras con esto, pero no estoy chequeando mi cuenta de bancos todo el día, como para ver si sí o si no, o sea, lo busco y te lo mando. Pero sí anda por ahí. Debe de andar, yo creo que unos 300 mil debe, pero no quiero mentir ni sonar a que no sé. Prometo que te lo mando cuando acabe el programa para verlo en el estado de cuenta, porque siempre me agarras con ese tema. Pero creo que además hay un debate en torno al... Bueno, en fin, pues, esto es lo que menciona acerca de esos gastos superfluos que hay en el Instituto Nacional Electoral. Pero sin duda alguna, esta consejera, pues, se revela ante el consejero presidente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y pues, como bien dice aquí, se está obligado legal y constitucionalmente a realizar esa revocación de mandato, no a posponerla o aplazarla. Como inclusive nos dijo el diputado Eripo Yves Flores en una entrevista que tuvimos, que, pues, si tú te vas a la Real Academia Española, ves los significados de posponer o aplazar, pues, significaba detener. Y, pues, es lo que está haciendo Lorenzo Córdoba. Le dice con otras palabras, pero está deteniendo esa revocación, ratificación de mandato. Pues, amigos, esa es la información que hoy les traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos. Los invito a los canales de nuestros amigos de Vecino Político, también al canal de nuestra amiga Noti Vega, así también al canal de nuestros amigos de Legión Vanguardia, al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, y al Telegram de las benditas redes sociales oficial. Nos estaremos viendo en un próximo video, y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.